Recorremos Aragón para mostrar que el empleo verde es una fuente de oportunidades para el medio rural. Compramos a productores locales para demostrar que es posible un consumo de proximidad que nutra al medio rural en todos sus sentidos. Mostramos cómo el medio rural aragonés está dando ejemplo a toda Europa sobre cómo desplegar la energía renovable de forma dialogada y participativa. Conocemos ideas innovadoras para moverse por los pueblos cuando la dispersión condiciona la movilidad. Y somos testigos, en primera persona, de cómo el medio rural lidera la respuesta ante el cambio climático en los Pirineos. 2.000 kilómetros, más de 30 localizaciones y 40 pequeñas grandes historias que son una inspiración y un modelo a seguir. Huellas en la tierra Aragón. El viaje continúa.